Uno mismo, por Fernando Trías de Vez, tomado del texto, Relatos Absurdos. Érase una vez un hombre que tenía la curiosa facultad de decidir con qué soñar por las noches. Pensaba en cualquier tema y su subconsciente se programaba, de tal manera que, al dormirse, soñaba con lo que él hubiera decidido. Pero, a veces, decidía soñar con volar. Y, al cerrar los ojos, ya surcaba el aire como un fénix. Otras veces, pedía ser un actor célebre y soñaba que ganaba un certamen internacional. Decidía ser Napoleón y, cuando conciliaba el sueño, ya dirigía las tropas en Waterloo. En cierta ocasión, quiso soñar que era él mismo, para comprobar cómo era ese sueño. Y así, se lo pidió a su subconsciente. Esa noche, no durmió.